Ella ha dicho cómo seguiremos hablando de algo de la alfombra. Sí, dígame. Abelito, ¿viste cómo se está fabricando ahí con la imagen? Y la preparación está excelente. Yo nunca he visto cómo preparaba ese material para hacer el hilo de la alfombra. Me llega. ¿Y qué opinan ustedes sobre esta tradición que nos está llevando aquí en Jiquilisco? Esta tradición es de mucho tiempo. Ya data de varios años, correcto. Mirábamos que también otro grupito aquí, frente a la Iglesia Católica, estaba haciendo otra imagen, ¿verdad? Sí, correcto. Y, bueno, los hemos unido todo el equipo, ¿verdad? A fabricar, a estar apoyando la hecha de la alfombra, ¿verdad? Sí, correcto. ¿Y será que van a premiar esa alfombra? Pues lo que se hablaba que se iba a dar, digamos, un premio, ¿verdad? No sé si eran 50 dólares. Esperamos salir beneficiados, ¿verdad? Porque sería bueno, ¿verdad? No, no, no. Hay que ponerle empeño para que le quede bonita y los premios por ella. Sí, pero la gran ayuda que han mandado los hermanos lejanos, ¿verdad? No, hombre, no, está bonita, está bonita. Ahí ellos no les hacen falta nada y están comiendo un refrescante. Bueno, a mí Ronald me llevó también un Gector, ¿verdad? Un Power. Ahí están refrescándonos ahí. Y el sorbete también. Y nosotros le dimos un sorbete a Ronald. Sí, le dimos un sorbete. Un sorbete de lo bueno. Sí. También nosotros disfrutamos un sorbete. Yo no he comido sorbete porque a mí no me gusta. ¿No le gusta? ¿Solo la paleta? No, tampoco. La paleta. Bueno, amigos, así estamos aquí en Jiquilisco. Estamos tirando, digamos, este reportaje para que ustedes puedan verlo. Y denle like y compártanlo, ¿verdad? Porque también tienen que darle like para que nosotros sigamos, ¿verdad? Enseñando más contenido. Like, por favor, ahí. Denle like. Y no olviden de suscribirse también. Seguirlos en nuestro canal de YouTube. Así que vamos a dejarles con estas imágenes. De la bahía de Jiquilisco. De la bahía de Jiquilisco. Y la alfombra en Jiquilisco. Así volvemos a la alfombra. Síganos acompañando. Seguimos regresando donde se está haciendo la alfombra. De la bahía de Jiquilisco. Estamos disfrutando también una... El parque. Frente al cine. El café. El negro también hay café. Se va quedando la alfombra ahí. Pero antes la venga, por favor. Y luego continuamos. El trabajo. El laboratorio de la alfombra. Y vamos a estar también tarde por acá, vean. Un tipo 5 de la tarde. Bueno, así vamos a estar adquirándoles la información. Para que no se vayan a perder este video. Y denle like y compártalo. Jesucristo es el rey. Esta es la imagen que se ve.